Amigos de UTV Canal 40, que gusto reencontrarnos una vez más en nuestro segmento de todos los días, viernes, come sabroso a través de UTV Canal 40, la mejor señal informativa del Cantón Mejía. En esta oportunidad nos encontramos en el barrio San Antonio de Uribe, acá a la entrada, una de las barrios principales de la ciudad de Machachi. A ver, ¿quién no ha comido las tortillas de maíz? Aquí en este segmento, por eso vamos a dialogar con quién elabora, quién comercializa estas tortillas. Bueno, me ayuda con su nombre, por favor. Buenas tardes, yo me llamo Karen Gualotuña. Karen Gualotuña nos va a contar cómo se elabora estas exquisitas tortillas. ¿Desde cuándo usted se encuentra en esta comercialización? Bueno, yo me encuentro aquí desde hace ya dos años, estoy vendiendo aquí. Las tortillas se elaboran generalmente en las mañanas con calditos, primero se prepara un caldito, que es con cebolla, con aliños, que son secretos ingredientes para todos los clientes, porque ya saben nuestro sabor. De eso se mezcla, se amasa y ya se hace con el quesito y ya estamos ahí. Bueno, cuéntenos ya. A ver, a ver, el proceso se viene así. Ahí está el ingrediente, ¿no? Ahí está el ingrediente. Ajá. ¿A ver, qué nomás contiene ahí? Es harina de maíz, harina de maíz con un caldito que ahí se... El caldo se le hace, se la alinea como una sopita. De esa mezcla, se mecha y ya está. ¿En dónde compra usted la harinita de maíz? Esto se compra en La Tacunga. ¿En La Tacunga? ¿Aquí no hay? No, porque en lo general allá se distribuye mejor la harina de maíz. La harina de maíz, amigos televidentes, viene desde La Tacunga para ser comercializado aquí en la capital mundial del Chagra, en la ciudad de Machache. Viene acá, viene a este recipiente, aquí en este balde, ¿no? La masa. La masa de harina de maíz. A ver, el proceso, ¿cuál es el proceso? Dejemos la masa, amasamos, le hacemos una bolita, luego le introducimos el queso, a ver, ahí vamos a poner el quesito, le cerramos, ponemos full quesito para todos nuestros clientes que vengan, porque ya conocen la mayoría. ¿Cuál ha sido la acogida aquí? Muy bien, también en la feria tenemos en la feria de papas, también nos pueden visitar, allá estamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde en punto, ahí, listo. Viene a los condimentos, le hace la bolita, le amasa, le pone el despectivo quesito, las cebollas, ¿de ahí qué viene? De ahí a freír, ya está. A freír, aproximadamente, ¿cuántos minutos se demora en estar ya para el consumo? Esto es rápido, máximo unos 30 segundos, ya están, ya salen ya la tandada y lo que pongamos. Miren, correcto, ¿no? Se puede observar ahí, amigos televidentes de UTV Canal 40, en nuestro segmento Come Sabroso, de todos los días viernes, se puede observar ahí, como el aceite hace que se derrite el queso. Parte deliciosa de este producto gastronómico acá en la ciudad de Machachi, miren cómo se derrite el queso mientras se va cociendo en el aceite. Bueno, en el material en el que se cocina, ¿cuál es? Es en el disco de arado, no es, algunas piensan que es un sartén, pero es literalmente un disco de arado, eso saca de sus tractores, algo así, de los discos de arado, y se les cura y ahí están las parafren. Miren, piensan que después de que el disco de arado ya pierde su filo, haya sufrido algún inconveniente, no todavía, porque todavía tiene un uso. Como se puede observar, observar aquí es para la fritura de estas tortillas de maíz, una, dos, tres, cuatro, cinco. Acá miren, como se puede observar, está chorreando el queso, sabroso, delicioso, exquisito, y aparte de eso, ¿cuál es la sazón? ¿El cariño que usted le pone o ya a los clientes, ya vienen porque le gustan? No, ya, la acogida misma, el cariño, la atención a los clientes, ya les gusta, vienen, siguen visitándonos y ya se hacen clientes fijos. A ver, cuéntenos acerca de los precios. Listo, a ver, las tortillas se les vende cinco por un dólar, pero a los vecinos, a todos los clientes, van con la Yapa unidad. Cuatro por un dólar. Cinco por un dólar, y la Yapa, seis por un dólar. Yapa seis por un dólar aquí, miren, en la ciudad de Machache, amigos televidentes, en el barrio San Antonio de Uribe. Aquí, a pocos pasos de la unidad judicial de la Policía Nacional, también se puede dirigir a la salida, ¿no? Aquí es una de las vías principales y el consumo es espectacular. Así es, mi querido amigo. Y después, aparte de eso, ya le pone una, dos, tres, cuatro, cinco en la fundita, un dólar. Para el casero, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y, ¿qué más viene? Tengo entendido que viene con otra esencia que tiene, es el ají. Ah, claro, con el ajícito de maíz, de maní se come. A ver, a ver, tráiganos el ajícito de maní. El ajícito, ¿no? También debe ser algo, una parte fundamental. ¿A algunos les gusta con ají o la mayoría? La mayoría pide con ají. En realidad, les gusta bastante el ajícito que se hace aquí. Pero, ¿cómo está? Cuéntenos acerca en chiquis, nomás, porque esa debe ser una receta ya de la abuela. ¿Ya viene en tradición? ¿Qué nomás contiene ese ajícito? No, ese ajícito de maní se le tosta. Y ahí se hace un licuado, de ahí luego se le mezcla con cebollita y ya sale lo que es el ají de maní. En realidad, yo ya tengo listas, ya calientitas, aquí están. O si no, ellos mismos dicen que les preparo y yo les preparo nomás. No, no, son desconfiados, ¿no? Ajá, algunos. Esos hombres son bien desconfiados. Sí, bien desconfiados son. A ver, ¿desde qué horas a qué horas usted está atendiendo aquí? Yo estoy desde aquí, desde las ocho hasta las siete de la noche. Desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Madre mía, sí tiene... Usted está trabajando como casada. Así es, pero no soy, no soy casada. Ahí está. Miren, hemos estado aquí. Miren cómo se prepara, exquisito. A ver, a ver, ¿cuál está ya lista? A ver, vamos a probar nosotros también. Si no, ¿cómo? Todo el proceso nos explica que está súper rico y todo, pero aún no hemos probado. A ver, con su respectivo servilleta. Ahí vamos. Mmm, qué riquísimo, ¿no? ¿A usted sí le gusta? Sí, me encantan. Yo también, todos los días como. Café, almuerzo y merienda. Eso, todos los días. Ahí está, amigos televidentes, el segmento gastronómico de UTV Canal 40, Come Sabroso. Otra vez, repítanos la dirección en donde se encuentran ubicados. Estamos ubicados en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, aquí en la avenida... ¿Cuál está, amigo? El barrio Sagantonio de Uribe. Aquí que nos visiten. Invítale, invítale, invítale. Y yo les espero, les atiendo, que vengan, por favor. De esta manera, amigos televidentes, finalizamos nuestro segmento gastronómico Come Sabroso a través de UTV Canal 40. La próxima semana estaremos en otra huerquita para que usted conozca y vaya y se deguste de la gastronomía del Cantón Mejía y la parroquia de Amaguaña. Hasta la próxima.